Música Para maldecir, pero es muy santa Quitará la camisa Pero volverás por un segundo Dirás más con un plato Las te guiará, las te guiará por duras Y luego sí, juego contigo así En fin, la pera loca, soy un pobo loca En las noches gritos estoy mamá, mamá Es sexy, pero psicopata, la unidad de boca En las noches gritos estoy mamá, mamá No, mamá, me distora, la tono loca La gente dice, corre, no cae En fin, la pera loca, soy un pobo loca En las noches gritos estoy mamá, mamá No debas ver sus pociones Besará sin emociones Cuando es mala, me encanta amar Es tan dulce, no necesita nada La seguirá, seguirá Y regocí Y regocí Es linda pero loca Solo un poco loca En las muñequitas Pero mamá Cuando vas a decir Pero se toca No importa En las muñequitas Pero mamá No te toma No te toma Cuando tu roma No hay gente dice No te gusta Es linda pero loca Solo un poco loca En las muñequitas Pero mamá Mamá No te tomo yo No me ocultas más Es joven pero si pensamos igual Me dices que Yo entonces No to' No pretender La matándola No, 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 no pienses que en ese tiempo. Estoy así, no creo loca Estoy como loca Estoy mamá, mamá